A la barbería de Teleamiga llega Cristal Montañez, llegó de Venezuela y aquí desde Teleamiga para América Latina nos contará todo lo relacionado con ese hermoso país hoy destruido. Cristal, bienvenida a la barbería. Gracias, no me vayas a cortar mucho el pelo, ¿no? No, tranquila, que usted lo tiene muy abundante, como no se usa, pero ¿qué hacemos? Caramba, ya me dijo que estaba fuera de moda y todo. Bueno, para eso vino la barbería. Es una mujer imponente, bella y además mandona, como son las mujeres, como suelen ser la mayoría, pero así es que me gustan a mí, entre el más bravo, el toro, mejor la corrida. De acuerdo. ¿Usted qué hacía en Houston o en Boston? En Houston, tengo 41 años viviendo en Houston. Sí, entonces, ¿qué tiene que ver con Venezuela? Soy más americana que venezolana. No, es que lo que pasa es que, aunque lejos, nunca ausente, siempre presente y siempre en la lucha. Claro, es que la distancia no nos separa. Así es. Así es. Y ahora con las redes sociales y con todo esto. Definitivamente. Y así como he estado en Grecia, he trabajado en Pakistán, he estado en muchos sitios, siempre he estado en contacto con mi país. O sea, que no hay excusa. El que no quiera luchar es porque no quiere. Perfecto. Usted estuvo, por ahí la vi, como candidata a un reinado de belleza. ¿Usted había sido Miss Universo? No, fui Miss Venezuela hace casi 43 años. Pero Ave María, no nos aparenta, una mujer demasiado bella. Bueno, es que yo tengo 25. Bueno, hay una constitución inviolable, donde yo tengo 25, ellos tienen 35 y 37. O sea, que usted tiene T5. T5. Sí, T5. Siguiendo el ejemplo de mi mamá, que tiene T6. Ah, qué bien. Bueno, y tiene buen humor y todo. Bueno, si quiere decirle, es buen humor. Señor, me encanta que esté aquí, porque usted es una persona aplicada a las cuestiones sociales. Elenita Baraya, la directora de La Linterna Azul, me habló de usted y me dijo, va a ir una mujer de condiciones extraordinarias. Y le digo una cosa, me siento muy orgulloso de tenerla aquí. Usted es una mujer que no se deja de nadie. Y yo me siento muy agradecida de que usted me brinde esta oportunidad, siempre y cuando no me corte mucho mi pelo. No, tranquila, porque eso ya, además no lo necesita, porque la mayoría de las mujeres, cuando ya están con más edad, se van cortando el pelo. Como usted tiene T5, usted no necesita cortárselo. Dio en el clavo, así es. Claro, porque yo veo que las mujeres van aumentando en años, se van cortando el pelo. Bueno, cada cual hace de su cabeza un tiesto o un coco. Usted tiene ideas, es capaz, es inteligente, brillante y combativa. ¿Qué hacía por Afganistán? Pakistán. O Pakistán. Trabajé 12 años en Pakistán, iba y venía desde Houston. ¿Qué hacía allá? Estaba trabajando en proyectos de empoderamiento de la mujer a través de pequeñas mini empresas en el área del norte, en la frontera de China e India, Afganistán, en Gilgit, Baltistán. Pero conoce la pobreza por todas partes también. Por todas partes, pero le voy a decir algo. No solamente trabajamos ahí, sino que también la fundación que yo representaba manejaba uno de los proyectos de refugiados afganos en Islamabad. ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito eso! Y cuando yo comparo... Allá es más difícil la cosa. Aquí es más difícil. Bueno, ¿y cuando yo compraba qué? Cuando yo comparo... ¿O comparo? Sí, lo que la institucionalidad de los refugios propiamente dicho en Islamabad, que eran refugios para afganos, y lo comparo aquí con la informalidad de los albergues y de la maravillosa gente colombiana que da el alma, la vida y el corazón para atender a los venezolanos, hay una distancia gigantesca. Porque resulta que en Pakistán son instituciones internacionales, ONG, que establecen estos refugios, donde hay capacitación, hay cuidado de salud, hay educación para los niños, capacitación para mujeres y hombres, hay ciertos beneficios, son estructuras totalmente controladas y con una gran programación. Aquí en Colombia no hay refugios. Aquí hay albergues. Y la mayoría de los albergues están dirigidos y coordinados por personas a quienes he tenido el privilegio de conocer y trabajar con ellas más de un año. Y son colombianos que han dicho, yo voy a abrir mi hogar para atender a mis hermanos venezolanos. Y trabajando en el campo con ellos durante todo ese tiempo, me he dado cuenta que realmente yo no creo que son humanos. Yo creo que son ángeles disfrazados de humanos que nos mandó Dios, porque es que nadie puede ser tan bueno. Imagínese usted lo que es cocinar, desayuno, almuerzo y cena, lavar platos y servir para 400, 600, 700 personas al día. ¡Qué belleza! Hay personas que van de paso, personas que han rentado lugares donde atienden a los venezolanos y a los retornados colombianos. Pero hay personas que literalmente han abierto su hogar donde viven con su familia y duermen 80, 90, 100 personas. Una al lado de la otra como servina en lata. Pero los sirven y los atienden con un amor impresionante. Y yo aprovecho para mandarle un mensaje a mis hermanos venezolanos. Por favor, sean agradecidos. Por favor, reconozcan que quienes los atienden no le llegan los millones de dólares que dice la prensa que llegan para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Aquí no llega un centavo. Aquí lo que llega son donaciones de organizaciones y grupos como el nuestro. Yo represento al Hope for Venezuelan Refugees, Esperanza para el Refugiado Venezolano, que es un proyecto apoyado por el Rotary y Club de Houston y el Rotary Club de Cúcuta 1. Pero les cuento un secreto. Nos reunimos... Aquí entre nos. Aquí entre nos, no le digan a nadie. Nos reunimos el sábado pasado, hice la presentación del proyecto a todos los clubes rotarios de Cúcuta y los presidentes decidieron unirse al proyecto. Ahora, ¿cuál es el proyecto? Nosotros hicimos una evaluación de campo para identificar quién estaba apoyando con la inseguridad alimentaria, quién estaba preparando alimentos para los... Esta clasificación, refugiados, migrantes, caminantes, venezolanos y retornados colombianos. Claro. Identificamos una serie de comedores de centros de distribución de alimentos en Cúcuta y albergues en el área de Pamplona. Ahora, lamentándolo mucho, hay que decir que muchos de estos albergues han sido cerrados por algo que vamos a discutir un poquito más adelante. Vamos a regresar a... Pero usted es muy ordenada en el tema. Claro, porque tengo tiempo implementándolo en el campo. Lleva el hilo de la conversación a tal punto que estoy fascinado, de verdad. Además, usted es una persona que es ejecutiva. Por eso, vamos a hacer un cortecito pequeño. ¿Cómo no? Y continuamos. La apasionante historia que viene comentándonos esta valiente mujer que se extravió en las pajarelas. Yo creo que una mujer de sus capacidades, de su inteligencia, no sé por qué se metió a un reinado de belleza teniendo tanto equipaje intelectual en esa cabecita. Bueno, es que el equipaje intelectual se adquiere a través del tiempo, a través de la vida, a través de los errores, las caídas, los tropezones con piedra. Y entonces uno se vuelve estratégico y aprende a tener planes ABC y Z, analizar escenarios y tener planes de contingencia. Pero entonces, en aquel entonces, yo tenía 16 años, cumpliendo 17, iba a la universidad en autobús con mi faldita de tenis, porque era otra vida. ¿Cómo se veía, por Dios? Y yo quería un carro para ir a la universidad. Ah, quería un carro. Claro, entonces si ganaba el concurso. Quería, pero semejante belleza, tenía que ganar el concurso y si iba a ganar un carro. ¿Pensaba en eso? Claro, esa era la motivación. No, por eso hice la presentación del tema así, porque usted es tan inteligente que dijo, pues yo, el espejo me sirve para también conseguirme un carro. Y se ganó el carro porque fue Miss Venezuela. Me gané el carro porque fue Miss Venezuela en el 77, pero después vinieron muchas cosas. Tuve la oportunidad de hacer una gira fabulosa en este maravilloso país, Colombia, ayudando a la fundación del cáncer, ¿no? Con Pat Primo y Max Factor en esa época, claro, sí. ¿A Pat Primo y Max? ¿Cómo es? Con Pat Primo y Max Factor. Sí. Luego tuve la oportunidad de representar a mi país en muchos escenarios internacionales y de hecho hasta el día de hoy lo sigo haciendo, ya en otro campo, en el campo humanitario, en el campo de la filantropía, del activismo por los derechos humanos. Pero en esa época fue sumamente interesante. Tuve el privilegio de tener la campaña para Latinoamérica de Max Factor, de la línea de cosméticos, me acuerdo que se llamaba Whip Cream, la campaña de esa línea de maquillaje. También tuve la oportunidad de trabajar en mi país para promover el tenis como un deporte popular. ¿A juega tenis? Jugaba en esa época. Ya. En esa época jugaba tenis. Y logramos abrir varias canchas populares para la ayuda. Aquí están llamando, me están llamando por aquí de Venezuela. Nos interrumpen. Ya empezaron a llamar de Venezuela. Concha le vale. ¿Cómo es? Concha le vale. Concha le vale. Bueno, aquí hay una llamada de Miraflores. No puede ser. Bueno, yo no sé. ¿Qué? Coja usted eso porque a mí me da miedo coger el teléfono. Dios mío. Yo sé de dónde viene. ¿Será un hacker? No, no, no. Es el mismo viejo. Tranquila. El mismo sinvergüenza que se está acabando con el país. Entonces hay una coalición que usted maneja y que es parte de, y es culpable, Castro, Chávez, Maduro y todos sus secuaces. Pues sepa usted que los venezolanos ni lo queremos ni lo vamos a aguantar más. Porque nos estamos preparando para un proceso de liberación donde los ciudadanos, nosotros, el poder popular, el poder originario, el poder de la gente va a ser el protagonista. Y donde vamos a hacer una depuración absoluta, no solamente de los equipos que maneja, que apoyan el terrorismo internacional que penetra y que representa realmente un peligro para toda la América Latina. Porque como usted sabe, desde Cuba, con el dinero venezolano, en aquel momento cuando se estableció dinero de PDVSA, se expeditan los pasaportes venezolanos y cédulas venezolanas para los terroristas internacionales. Entonces sepa usted que poco tiempo le queda. Y que si yo tuviera una posición de liderazgo en la política, que de paso, dejo bien claro, no la quiero tener, no solamente es que no lo dejaría salir del país, lo apresaría y lo pondría a trabajar con grilletes en la calle, para que la gente vea lo que le va a pasar a los corruptos tiranos, y de esa manera verlo reconstruir con sus manos lo que destruyó de una manera realmente imperdonable. Entonces sepa usted que como se da cuenta no lo he dejado hablar, de mi parte no hay paciencia ni negociaciones ni espacio para eso. Entonces, hasta nunca, hasta verlo preso y fuera de mi país, porque a Venezuela la vamos a reconstruir. Teníamos el país considerado como el único país en desarrollo de América Latina. La segunda empresa petrolera más grande del mundo, nuestra PDVSA con tanto orgullo. Un país que tenía seguro social, sistema de salud, una educación extraordinaria, los venezolanos eran apreciados y reconocidos en el mundo. Usted ha destruido todo eso. Me ha tocado hablar con niños que están en quinto grado y ni siquiera saben leer. Hemos perdido dos generaciones. No hay valores, principios ni éticas. Cristal, me tiene, me tiene boquiabierto. No, pero imagínese, tenemos 20 años en esta lucha. Usted es una, usted es una verdadera líder que defiende con coraje e inteligencia sus principios. Ustedes, ojalá en Colombia tuviéramos siquiera 10 mujeres como usted y Dios mío bendito. Creo que sí las hay y quizás más. Lo que pasa es que usted no las ha encontrado. No, yo sí las he encontrado. Lo que pasa es que a veces la mermelada les tapa la cara. Ok. Sí. Aquí hay mujeres muy valiosas. Aquí está Paloma Valencia, que es extraordinaria. Aquí tenemos mujeres que han brillado con su propia, como la doctora Aguinaga en Medellín. Tenemos a la doctora María Fernanda Cabal. Aquí hay un grupo enorme de mujeres que se han destacado porque no se dejan. Para la muestra un botón. Aquí en Bogotá tenemos una alcaldesa que se eligió con rebeldía. Vamos a ver cómo le va. No sabemos todavía. Claro. Pero las mujeres aquí han hecho mucho. Aquí ha habido mujeres como Novenía Sanín, como María Eva Mejía, que son un lujo para Colombia. Sí, son un gran ejemplo a seguir. Claro. Pero usted tiene una visión de América Latina, por lo que veo, bastante exacta. Porque el foro de Sao Paulo, o el robo de Sao Paulo, está metido por los poros de las fronteras, con muchos infiltrados. Y que no es nuevo. A mí me gustaría preguntar si nosotros los activistas tenemos denunciando el foro de Sao Paulo años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible que los políticos de nuestros países no hayan podido hacer algo para evitarlo? ¿Será que son cómplices muchos de ellos? No quiero pensar que todos. Pero realmente el foro de Sao Paulo ha permitido una penetración porque el sueño de Fidel era, como todos lo sabemos, convertir a América Latina en un bloque comunista. Pero no tenía los fondos. Cuando Lula la Silva se denomina, lo denominan encargado del foro de Sao Paulo, y Chávez es su primer secretario. Sí. El plan estratégico era penetrar a América Latina por la playa, que supuestamente la llaman a Venezuela, la playa de entrada porque está en la costa, para apoderarse del gigante Brasil. Y es impresionante, sabiendo esto que ha sido anunciado, cómo se ha permitido que esta gente se afiance con los recursos venezolanos en América Latina. Oiga, me está escribiendo aquí, es que este tipo es insaciable. Me está escribiendo Diosdado Cabello y me dice que por qué no le la paso ahorita. Pero yo le digo, señor, vea, después de un corte de comerciales, habla con ella. O ella, vamos a ver si lo deja hablar porque es una mujer muy templada, a Diosdado Cabello. Uy, Dios mío. Vámonos con un corte de comerciales mientras viene Cristal a hablarnos aquí de manera directa con el señor Diosdado Cabello. Señor. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a ver con este loco? ¿Se lo paso? ¿Usted cree que vale la pena gastar un segundo hablando con eso que usted llama señor? ¿Cómo lo llama señor? ¿Por qué? Hable con él. Diosdado, Diosdado. Diosdado, no, yo no lo dejo hablar. Hágale. Porque entonces se agarra todos los dos minutos que tenemos. Tenemos siete. Bien, pues. Tenemos siete. Bueno, ni un minuto le doy. Usted ha destrozado las Fuerzas Armadas Nacional y no solamente ha amedrentado a nuestra gente, sino que ha permitido coaliciones de traidores que se formen aquí. Han permitido eso que se llama las milicias, ¿no? Que realmente es como una réplica de la Guardia Revolucionaria iraní. Que se crea para someter a los militares cuando todavía eran militares formados que defendían la patria. Pero ahora, con todas las dádivas que le han dado, muchos de nuestros militares están sometidos no solamente a los generales del cartel de los soles, sino a los generales cubanos. Eso se llama tiranía. Y a los militares, señores, si ustedes siguen sometidos y dejándose que los pisoteen de esa manera, la van a pagar muy cara. Y todo el enriquecimiento ilícito que tiene con las sanciones que impone Estados Unidos no les va a quedar un centavo. Lamentándolo mucho, no lo voy a dejar hablar, tenemos también la doctrina Suche que le introdujo, si me acuerdo muy bien, es Iván Rincón a través de alguna de las casas de estudio militar. ¿Qué es la doctrina Suche? Penetración de Corea del Norte en Venezuela, populismo puro. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? A Venezuela la vamos a recuperar, los aliados internacionales van a apoyar. Y con todas las sanciones que acaba de dictar el Departamento de Estado, olvídense de Estados Unidos, olvídense de los testaferros y olvídense de todo el dinero que tienen escondido por todas partes. Porque ya se acabó el juego, el juego está cerrado para ustedes. Aquí lo llamaron señor, yo le quito el señor y hasta aquí llegamos porque la que tiene la última palabra soy yo. Uy, no, 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 no. Pues le cuento que aquí la gente está emocionada, todo el equipo de Peliamiga están viendo una verdadera líder latinoamericana. Hay una mujer muy importante que hubo en este país que se llamaba doña Berta Hernández de Uspina Pérez y usted me la hace recordar. ¿Doña Berta la esposa del presidente Mariano Uspina? Claro que tiene que ver con Elenita Baraya, Elenita Baraya me la recomendó a usted porque Elenita es otra mujer valiente y va para ella también nuestro reconocimiento. Aquí hay mujeres muy valiosas en Colombia y usted sabe una cosa, usted parece de esa cochada de mujeres que se amarran muy bien los pantalones. Como cuando uno dice en la casa, en mi casa se hace lo que yo obedezco. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos. ¿Y allá es abuela? Tengo cinco bebés. O sea que usted es mis abuelas. Mis abuelas, claro que sí, y con mucho orgullo. Mis. Como dicen en Venezuela, yo soy una abuela chocha. Pero, pero, ave María, aguanta porque aguanta, es extraordinaria, guapa. Me gustaría decir algo en relación a la señora Elena de Uspina, que tuve la oportunidad de pasar un tiempo con ella. La señora del doctor Mariano Uspina Hernández, hijo del doctor Mariano Uspina Pérez. Correcto. Y tuve la oportunidad de visitar su fundación y el museo. Sí, pero la fundación Mariano Uspina. Sí. Y la oportunidad de, con mucho cuidado, revisar toda esa exposición, ese museo extraordinario de un trabajo realmente súper extenso, sobre todo en cuanto a las orquídeas. El trabajo, a mí me fascinan las orquídeas. Entonces, ese trabajo maravilloso sobre las vías fluviales de América Latina y el trabajo de orquídeas realmente es un tesoro que tiene Colombia. Dejo un legado extraordinario el señor Mariano Uspina. Pues, créame que usted viene, viene muy bien recomendada. ¿Usted tiene pasaporte venezolano? ¿La identidad suya cómo se traduce? Porque si usted hace 41 años se encuentra distanciada del país, ¿qué pasa? Pasaporte venezolano no tengo, porque mi pasaporte en el consulado de Houston nunca hubo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? No me renovaron el pasaporte, año tras año, ni tampoco me permitieron cambiar mi privilegio de poder estar en el registro electoral permanente, cambiarlo a Houston, porque el registro electoral permanente estaba permanentemente cerrado a través de los años. Sí. Entonces, no tengo pasaporte venezolano. Ingresé a Venezuela la última vez con un pasaporte vencido. Me dijeron los que atendían, que eran cubanos, de paso. ¿De paso? De paso. En el aeropuerto, que por qué tenía pasaporte vencido, porque yo traté de entrar con mi pasaporte americano. Le digo, señores, ¿ustedes que no hay quien renueve pasaporte en Houston? No, pero si nosotros tenemos instrucciones e información de que todo está perfecto. En aquel entonces no estaba perfecto. Y en este entonces, consulado en Houston, está el edificio, o sea, está la oficina, pero no opera, literalmente. Sí. ¿Qué pasa si uno trata de entrar a Venezuela con pasaporte americano, habiendo nacido en Venezuela con todo el orgullo del mundo? Cuando tratan de quitarle uno al pasaporte americano y le dicen que tiene que sacarse un pasaporte venezolano. Esa es la realidad. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar hoy aquí. Qué honor haberla tenido. Muchísimas gracias por la invitación y espero volverlo a ver pronto en alguno de mis próximos viajes a Colombia. Gracias. Y nos tenemos que reunir con Edenita y con un grupo de personas que obviamente se van a encantar de escucharla. Me encantaría tener el privilegio de reunirme con todos ellos, especialmente con la señora Elena. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chau.